Hola, buenos días. Esta es una presentación para las escuelas de Student Medical School sobre cagando tu computadora. Ejemplos de comportamiento positivo incluyen ser responsable de su aprendizaje. La computadora está enchufada antes de irse a la cama. Llegué a la escuela con su propia computadora completamente cagada. También la computadora fue transportada de manera segura en su mochila de casa a la escuela y viceversa. Este no es un ejemplo de comportamiento positivo. La persona no está cagando su computadora y no está trayendo su computadora a la escuela lista para aprender. Cuando ustedes no vienen a la escuela con su computadora listo para usarlo, hay otras personas que están afectados también. Aquí ustedes, los niños van a poner sus iniciales y también a su número de identificación diciendo que primero entiendo que debo cargar completamente mi combo computadora todas las noches. También entiendo que olvidar cargar mi computadora afectará mis aprendizajes y aprendizaje de los demás. Y tercero, entiendo que venía sin estar preparado, cambia el proceso para el día. Tienen que hacer diferentes cosas y es en contra de aprender. Gracias. Gracias. Gracias.